El primer objetivo de los arqueólogos bíblicos era localizar los sitios destacadamente mencionados en las narraciones bíblicas y comprobar si se podía hallar algún rastro de esas sitios. Utilizaban la alfarería y las antiguas murallas de las ciudades y las antiguas armas como ilustraciones de los cuentos bíblicos que habían aprendido cuando ellos. Impulsados por la ilusión de los primeros hallazgos, los expertos del mundo entero se apresuraron a acotar su terreno en la versión bíblica de la fiebre del oro. Los arqueólogos británicos, alemanes y franceses invadieron tierra planta a modo de competición. Formaban equipos de investigadores teológicos, excavando por la patria y por Dios. En Tierra Santa, el prestigio de cada uno de los países europeos se medía por la magnitud de los descubrimientos bíblicos que desenterramos. Una de las batallas políticas más fuertes de la historia de la arqueología bíblica fue el descubrimiento de la célebre piedra moabita. En 1868, en el interior de la tierra de Moab, de ruinos de la tribu Ban y Hamidés, tropezaron con una misteriosa tabla de piedra enterrada en el desierto. Los miembros de la tribu conocían bien el valor que tenían las antigüedades de la zona para los europeos. El primer europeo en enterarse de la curiosa piedra negra fue el reverendo Frederick Augustus Klein. Klein partió inmediatamente atravesando una tierra yerma infestada por bandidos y acompañado únicamente de un reducido grupo de guías de ruinos. Klein era un misionero, no un arqueólogo. Cuando vio por primera vez la peculiar entalladura del asalto, simuló una gran excitación. Sospechaba que la tabla negra podría confirmar sus creencias más profundas. Klein examinó la piedra e hizo una ruda impresión de la inscripción. Estaba escrita en una lengua que Klein desconocía. De vuelta a Jerusalén, Klein buscó ayuda para descifrar el lenguaje de la piedra. A medida que se conocía la noticia, se rumoreaba en las calles y bazares la idea de un gran descubrimiento. La escritura en la piedra se aceptó como el relato de una batalla también descrita en la Biblia, escrito por un rey de Moab. Por primera vez los europeos tenían una evidencia escrita, grabada en piedra, de un relato bíblico. Existían dos fuentes que describían el mismo suceso. Para los creyentes, la piedra constituyó la prueba tan buscada, un testimonio palpable de la precisión histórica de la Biblia. Muchos intentaron comprar la piedra, pero los deduinos tenían muchos motivos para ser desconfiados. En varias ocasiones habían sido engañados y robados por los busca-tesoros europeos. Bajo la suposición de que una cosa tan preciada por los europeos tenía que contener oro, echaron la piedra dentro de una hoguera en un intento de romperla. Vertieron repetidamente agua sobre la tierra caliente hasta que cayó. Encontraron un rastro de oro y la piedra quedó destrozada. La primera comprobación arqueológica de un relato bíblico, la primera prueba corroborativa se despedazó. La pérdida de la piedra fue un desastre, pero no puso fin a la búsqueda de tesoros bíblicos. Propia Biblia, ahora confirmada como texto histórico, indicaba el camino hacia un punto todavía más de moto en el tiempo. Un punto a más de 2.500 años atrás, a un gran imperio regido desde Babilonia, hasta el mismo momento del nacimiento de la Biblia.